¿Eres de esos conductores que llevan niños sin el Child Seed? Pues este video es para ti ¿Qué tal amigos? De Ranking por acá Como les decía en la introducción, en este video voy a hablar sobre los Child Seeds y por qué es importante tenerlos Bueno, vamos a empezar diciendo que claro, la Florida es muy grande pero hay ciudades donde operan las dos compañías más importantes donde no todas tienen una categoría que se llama Child Seed Tengo entendido que se llama así creo que la vi en Orlando en una oportunidad ¿Qué es esto? O sea, ¿de qué trata esa categoría? Eso trata, es para los conductores que tienen consigo un adaptador para los niños ¿Por qué es un adaptador? Bueno, mira, te voy a decir algo directamente sin que quede nada por dentro Todos esos conductores que están llevando niños Creo que son menores de 12 años, si mal no recuerdo Sin un adaptador, están cometiendo violaciones de trans ¿Por qué les digo eso? Porque hay personas que, yo sé que a veces es complicado que te suene Uber Leaf aquí en la ciudad y a veces por unos 5 dolaritos todo el mundo se vuelve loco por llevar a cualquier persona Pero fíjate en lo siguiente Tal vez tú eres un buen conductor Yo no estoy diciendo que no lo seas Pero tú no sabes quién es el que está al lado tuyo Y si alguien te choca Tienes un niño Tú fuiste el culpable Pase o no haya pasado nada Entonces, directamente Yo diría que el principal culpable Son las dos compañías Que actualmente operan en la ciudad Porque no te obligan Primero, no obligan al pasajero A seleccionar una categoría de Child Seed En caso de que lo amerites Por ejemplo, yo tengo un bebé, un niño Y ese niño no puede sentarse solo en el asiento Ponerte el cinturón Obviamente ese niño tiene que usar un adaptador Que se llama Child Seed De todos modos, aquí en la descripción te voy a dejar algunos que puedes comprar Simplemente para que lo tengas en el carro ¿Qué sucede? Si a ti se te viene una persona Un pasajero Y tú lo ves que tiene niños Él no te lo va a preguntar Él no te va a decir Mira, ¿puedo montarme? Porque obviamente él o ella se quiere montar Tu obligación cuál es decirle Mira, no te puedo llevar si tú no tienes el Child Seed Obviamente no es obligación tuya como conductor el tenerlo Es obligación del pasajero tener por la seguridad de sus niños ¿Qué sucede? Obviamente tú no vas a ver a una madre o a un padre Lindando con eso encima Mientras está fuera del carro Es por eso que estas dos compañías deberían crear una categoría aquí en Miami Yo no sé otras ciudades Pero aquí en Miami deberían crearla ya que no está Que se llame Child Seed Así, distintamente Las leyes de la Florida obligan al conductor Al conductor a tener adaptadores o Child Seed para niños de ciertas edades De todo modo, aquí en la descripción te voy a dejar el enlace de la página directamente del DMV Donde aparecen las leyes de tránsito con respecto a los Child Seed Igualmente los niños menores de 18 años no pueden montarse en el carro sin un representante Eso lo deberías saber Ok, ¿Qué vas a hacer en caso de que te ocurra algo por el estilo? Mira Si te viene una persona con un niño Obviamente Si te pregunta, tú le vas a decir Mira, no te puedo llevar porque es contra la ley Y acuérdate de lo siguiente Si te agarra un policía El culpable es tú Ya te lo dije anteriormente Ahora ¿Qué vas a hacer tú? Ya que estas compañías no tienen Como O sea, un botón que diga cancelar Porque no tengo Child Seed Por ejemplo ¿Qué más te queda? Bueno, esperar los cinco minutos y darle unos shows Si el cliente no quiere cancelar, obviamente Porque tú hiciste un esfuerzo en llegar hasta donde está el cliente Te acuerdas que Esto empieza a ser tu culpa Si tú aceptas al cliente Si el cliente se te monta en el carro con el niño Ya tú eres el culpable de lo que sea que ocurra Ahora Si tú llegaste al Dec-Up Location Y tú esperas simplemente que la persona se monte Y tú le dices muy amablemente Nunca te pongas rebelde Y le dices Mira, no lo puedo llevar porque usted no dispone del Child Seed ¿Qué va a hacer la persona? La persona tiene que cancelar Igual te vas a ganar los cinco dólares O los tres noventa No te cuentes qué Por la cancelación ¿Qué te recomiendo? Es que hagas eso Ya que Uber no tiene una categoría Que diga cancelar porque no tengo Child Seed Pues eso es lo más sano que puedes hacer en este momento ¿Qué otra cosa puedes hacer? A ver Igualmente con los menores de edad Te llegas hasta el sitio ¿Menor de edad? Mira, menor de edad no te puedo llevar Y eso me pasó a mí varias veces De hecho No recuerdo Hace cuánto fue Pero me recuerdo que Decía Vamos a suponer el nombre del pasajer Que María Y yo llego hasta el sitio Y le digo que era un niño Que tendría como 14, 15 años No sé Y se me acerca Y me pregunta Si yo soy Carlos Y yo le digo Sí Este Y tú eres María No, María es mi mamá Y María va a venir con nosotros en el viaje No, ella me lo pidió para yo ir a la casa Bueno Yo particularmente no llevé a ese pasajero No lo llevé porque es ilegal llevar a un menor de edad Solo Y yo sé que muchos de ustedes lo hacen Y tú no tienes idea de lo que te puede repercutir Una carrera de así sea 5 dólares 10 dólares Y más este 10 dólares Y que ya ocurrirá algo en el camino El responsable eres tú El responsable eres tú Por haber aceptado una carrera Que no debiste aceptar Entonces tú dirás Ah, pero yo soy buen conductor A mí no me va a pasar nada Yo pienso lo mismo Yo soy un buen conductor Pero tú no sabes a quién tienes a tus lados Manejando alrededor tuyo Te pueden chocar Te pueden chocar por detrás A mí ya me he chocado dos veces Y yo no siendo el culpable Entonces ¿Qué te puedo decir? Evita Evita Simplemente para que no te Te puedan suspender la cuenta Puedes ir a la cárcel Te pueden montar una multa O sea Pueden pasar tantas cosas Y todo porque pudiste haber evitado algo Que no lo evitaste Entonces bueno amigo Ya el video se te ha sido un poco largo No lo voy a decir más al respecto Y ustedes saben que No pueden llevar Niños sin el child's Y menores de 18 años Sin los representantes Entonces Si te ha gustado este video Ya sabes Le das like Si no te gustó Bonito abajo No me pongo bravo Suscríbete al canal Para que estés pendiente Cada vez que monto videos nuevos Y activa las notificaciones Que sería la campanita Que está al lado Del botón de suscripción Y bueno muchachos Nos vemos en la vía Además quisiera informarte De lo siguiente Si tú o algún conocido Estaba involucrado En algún accidente Recientemente Puedo ayudarte Con el canote Con abogados Y médicos especialistas En el tema Contáctame Que todo es totalmente gratis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video